Juan Bonal, testigo de Dios, apóstol contempladino, peregrino en la paz. Muy pronto te alejaron de tu pequeña hermandad, de pueblo en pueblo caminas, peregrino de la paz. Juan Bonal, testigo de Dios, apóstol contempladino, peregrino en la paz. Buscaste caminos nuevos, llenos de hospitalidad. Te hiciste pobre, mendigo, mendigo por los demás. Juan Bonal, testigo de Dios, apóstol contempladino, peregrino en la paz. Tus veredas preparabas junto a la Virgen del San. Y en el silencio del monte, oraba sin cesar. Juan Bonal, testigo de Dios, apóstol contempladino, peregrino en la paz. Dejaste huellas profundas en tu pequeña hermandad. Héroe de todos los días, héroe de la caridad. Juan Bonal, testigo de Dios, apóstol contempladino, peregrino en la paz. Gracias. Gracias por ver el video.